Esto es nuestra última bandera amarilla, a como vienen, pero vamos a ver qué pasa. Tony Canan está liderando una vez más. Bandera verde y se relarga la carrera, Hilario va por adentro, y Díctor lo acompañó y se quedó solito Tony Canan y gente que viene por adentro, todo rumbo a la 1, todo rumbo a la 1 y viene por afuera. Ojo con Oriole, ojo con Oriole Serviá, otra vez más a Ganassi, otra vez Frank Kitty y Díctor, 1-2. Impresionante, a dos líneas, a dos líneas, por afuera Southend Bell, y aquí viene Oriole Serviá que está volando en la parte final de la carrera, 1-2 para el equipo de Ganassi, 1-2 para Frank Kitty y Díctor, Tony Canan en el tercer lugar, a Senti con Oriole Pombo, a Senti con Oriole Pombo que ya se mete quinto. Bueno, con muy buen tiempo y muy buen ritmo, Oriole Serviá sabemos siempre que tiene buen trabajo, va listo por la punta y va Sato por el tercer lugar, Díctor es el líder, Sato es el tercero, la definición de las 500 de Indianápolis, Oriole en el quinto y a todo nada, tenemos un carrerón pombo. Obviamente compañeros de equipo, pero en esa última vuelta serán órdenes, y el que se atrasa creo que es el que pueda tener la ventaja. En algún momento también hay que tomar en cuenta a Sato que viene con buen ritmo. Yo te decía, entrando a la última vuelta, ¿qué te parece? Es mejor estar primero o segundo en la fusión. Vamos a ver cómo se escribe la historia. Otra vez la recta principal, y otra vez Frank Kitty va a ir por adentro y por la punta. Sin problema. Frank Kitty nuevamente líder, cuatro para el final. Se viene Takuma Sato, se viene Toni Canan, le alcanzará Oriole Serviá. Todavía la historia está por escribirse. La definición suele ser dramática en Indianápolis, y tenemos todos los condimentos para vivir una histórica. Hay que recordar que la última parada de los pistas a Takuma Sato, le quitaron alas tanto ahí en la parte delantera como en la parte trasera, y se está viendo más rápido. Tiene 218 millas contra 217. Otra vez el cambio de punta. Otra vez, y por adentro Frank Kitty fueron afuera. Otra vez Takuma los ve como le juegan adelante los autos de Ganafi. No le alcanza todavía Toni Canan, que está cuarto. No le alcanza Oriole Serviá. Estamos a tres vueltas del final. Parece que los autos de Ganafi juegan con el resto, pero la historia todavía no se escribe. Takuma viene para su último ataque. Takuma todavía tiene un intento. Ahora aquí lo interesante para Scott Dixon es que Frank Kitty va a estar muy distraído y complicado. Con Takuma Sato que trae el auto se le mueve. Hemos visto grandes definiciones. Todavía nada se ha escrito en la fina, en el final de las piniendas de Indianápolis. Recta principal va a ir Frank Kitty por adentro. Aquí va una vez más Frank Kitty por adentro y se quiere meter Takuma. Ojo, eh. Estamos a dos vueltas del final y se metió Takuma. Nomás, pombo. Se metió Takuma. Se metió entre los dos autos de Ganafi. Hay que recordar importante ese cambio que le hicieron a Takuma. Le quitaron alas. Tiene menos resistencia. Y ahora Frank Kitty, por supuesto, tiene los espejos complicados con Takuma. Este viene Tony Ganaf también a ver si le alcanza. Manda Dario Frank Kitty que busca su tercera victoria en Indianápolis. Lo persigue Takuma Sato que busca ser el primer japonés en ganarla. Dixon quiere la segunda. Y Tony quiere que al fin les salga una. Señoras y señores, entramos en la última vuelta de la carrera. Y va Takuma. Y va Takuma por adentro y se tocó. Y se tocó Takuma al muro. Y la va a ganar Frank Kitty. Y la va a ganar Frank Kitty. Se la jugó Takuma Sato. A todo o nada por adentro. Dario Frank Kitty va a ganar su tercera Indy 500. Dario Frank Kitty se va a quedar con la victoria una vez más. Por nombre estará escrito una vez más en los libros de historia. Uno, dos para Ganassi. Tercero, Tony Canan. Termina bajo bandera amarilla. Por tercera ocasión, Dario Frank Kitty estará ganando y con bandera amarilla. Una de ellas fue cuando la lluvia, cuando estuvo y quedábamos como ganador. Allá pensamos que era Tony Canan. En los últimos metros, bajo bandera amarilla, Dario Frank Kitty gana la edición 96 de las 500 de Indianápolis. Ah, sí, John, por supuesto, su esposa, la actriz, que me encantó cuando daba la vuelta de clasificación que le ponía la bandera verde hace un par de semanas, con un ánimo y una arcana, hace una entrega y el apoyo a su esposo Dario Frank Kitty. Y bien te lo dije y estábamos en vivo y no la había visto. Le dije, Tacoma se va a mandar una, pero se la jugó. Y esa es la entrega de un piloto, la verdad. De todas las que se han mandado en su carrera, esta es la más justificada de todas. Está peleando por las 500 de Indianápolis. La mejor opción es la curva a uno. Frank Kitty lo fue cerrando, lo fue dejando sin lugar. Tacoma se la tenía que jugar y lo hizo. Que Frank Kitty tuvo suerte que no se lo llevara tan bien ahí Tacoma. Y yo estaba por mencionar que tenía que calcularlo muy bien Tacoma, Sato. Porque también hemos llegado a ver cómo desde la curva 3, planeándolo bien, puede salir como le sucedió a San Fornish por Marco Andretti. Tú lo planeas bien, sales más embalado. Ahí ve, obviamente trae más velocidad ahí Tacoma porque se succiona. Lo empieza a encajonar, lo empieza... Ahí aplicó todo el colmillo jugándose la Dario Frank Kitty. Y no se lo lleva puesto, eh. La verdad, la verdad no se lo lleva puesto. Y bandera amarilla. Cela jugó Tacoma, Sato, donde Cela tenía que jugar. Dario Frank Kitty ganó las 500 de Indianápolis en el 2007. Repitió en el 2010 y así, yo... Tres. Es un logro increíble. Lo que hizo es fantástico. ¿Qué significa para él? Pero quiero que ella se lo viste. ¿Qué va a estar pasando en este momento por su mente? ¿Qué va a estar pasando en este momento por su mente? ¿Qué va a estar pasando en este momento por su mente? ¿Qué va a estar pasando en este momento por su mente? Bueno, es un piloto de los mejores. Obviamente, pensando en Jackie Stewart, dice que claro, que debe estar muy orgulloso. Yo estoy orgulloso de él. Cuando te subas al auto. Te voy a ver. En el círculo de la victoria. Lo sabía, lo sabía. Oh, me encantan las explicaciones que da. Te puedo decir que es mucho más detallada la que hace Dario Frank Kitty. Y además, como dice, siempre estuvo a su héroe, Jim Clark. Estábamos últimos en la primera parada. Estábamos 33 después de la primera parada. Y después, y otra vez volver a la punta, dice Chip Ganarcky. No muchos cambios, parecía feliz todo el día. Pequeñas cosas todo el día. Combustible y neumáticos. Dario Frank Kitty. Ha sido uno de los mejores pilotos en la última década. Y lo escribe donde hay que escribirlo, donde hay que dejar el sello. En las 500 de Indy. Enorme trabajo en Dario Frank Kitty. Y esto nos demuestra, y como lo decía Chip Ganarcky, como lo decía Ashley. Estuvo último. Y para los, sobre todo los pilotos que aprendan, los jóvenes que vienen empujando. Una diferencia entre un Dario Frank Kitty que estuvo complicado en los bits. Estaba dedicado con los neumáticos. Cómo regresa a ganar la carrera manteniendo la calma. Haciendo su estrategia. Poco a poco, paso a paso. A una diferencia de un Marco Andretti que tenía el auto. Pero por estarse peleando con él mismo, termina contra el muro. Tengo muy presente y seguro que Dario Frank Kitty lo tendrá Dan Weldon en este momento. Cómo no, imagínate, imagínate si no. Gracias amigos. En medio de la alegría y de lo que significa ganar su tercera y de 500, hay un lugar, un lugar muy importante para Dan Weldon en este momento. Así es, la actriz esposa de Dario Frank Kitty celebrando la tercera. Estaba muy ocupada últimamente grabando varias películas y algunos programas de televisión. Para Dan Weldon, que desde algún lugar habrá seguido esta carrera. Las gaitas algo característico también en Indianapolis. Yo creo que esta es la tercera, pero es la que va más a significar para Dan Weldon. Bueno, el número 50 en homenaje a su patrocinador. Se viene el momento de la leche, aquel que instauró Luis Mayer en 1936. Y que este año más tarde empezó a hacer una tradición. En aquel momento lo hizo simplemente porque tomaba leche para hidratarse después de una carrera. Se transformó una de las tradiciones más valiosas del automovilismo. Dario Frank Kitty, Jim Ganassi, una combinación demoledora en Indianapolis. Lo hicieron de nuevo, lo hicieron de nuevo. Vuelve Ganassi, vuelve Frank Kitty. A poner su cara en uno de los trofeos más representativos del deporte mundial. El de las piñezas de Indy. Tercer triunfo en la carrera más famosa del mundo. ¡Qué filoso Frank Kitty! Cuando tuvo que administrarlo hizo, cuando tuvo que ahorrar combustible, lo pudo hacer mejor que nadie. Los Antioquo Blanco, los de Dan Weldon. El homenaje presente a Dan Weldon, lo sabíamos. Es el día de Dario Frank Kitty. Tercera victoria en las 500. Por tercera vez su carrera. Y el gran clásico de Indy Anápolis. La tradición continúa. La leche es de Frank Kitty. Por tercera vez en su historia, la leche nunca sabe más dulce que el Indy Anápolis. Y Dario Don está aquí. Todos lo pueden sentir. Frank Kitty lo sabe. Viene asistido a saludarnos. La esposa. Dos brazos que yo y la dices. Muy orgullosa. Muy orgullosa. Con todo lo que ha pasado. ¿Qué significa ganar Indy 500? Se lo quiero dedicar. A dar vueltas. Gracias a todos los fanáticos. A toda la gente. Todos los que se acordaron de Dan hoy. ¿Qué carrera? Teníamos que estar anuncios. Vinimos desde el último lugar. Teníamos que pelear con Takuma. Teníamos que ir conmigo abajo en el último lugar. Seguir apretando el acelerador. Gracias al equipo Target. Amigos, mis compañeros. Venimos con los argentinos. Sonidos. Para ganar Indy 500. Seguir apretando el camino. Elefó. Pero con el equipo de Тali. Entre el equipo. Seguir apretando el poder. Seguirió. Seguirá. Seguirá. Todo el mundo va a dar la fuerza. Me acuerdo a Emerson y el contacto en el final. Me distinto que tenía que decir a la gente, gracias a la ONDA, me difíciles las clasificaciones de trabajar en cada carrera. El equipo de ONDA estamos muy felices, son parte de eso, gracias. 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 Ahora vendrán todas las fondos, los patrocinadores. Después de la primera parada seuvo que relargar 33 último y terminó ganando. por tercera vez poniendo su cara en el trofeo de las 500 de Inelápolis. ¡Vaya carrera que hemos vivido a través del líder mundial del deporte!